Hola buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de tu profesor a distancia. En este vídeo vamos a aprender o a ver la circunferencia trigonométrica. También es el segundo vídeo de ecuaciones trigonométricas 2 de la lista de ejercicios super divertidos de ecuaciones trigonométricas. Bueno, este vídeo es muy importante, fundamental. Si no sabéis hacer esto, olvidaros de nivelar las ecuaciones trigonométricas. Así que, concentración, que me voy a tirar aquí un rollo de la leche, pero vais a ver que no es tan complicado. Bueno, entonces en primer lugar tenemos ahí esa circunferencia. Tan bonita dibujada, la dibujada mano. Bueno, fuera de bromas, esta circunferencia tiene radio 1. Se supone que la circunferencia trigonométrica es de radio 1. Bueno, daría igual de lo que fuese, pero bueno, pongo ahí radio 1. ¿Vale? Bien, entonces yo voy a dibujarla. Yo también, mucha gente, uy vaya recta, lo llama la pajarita o la mariposa. Vamos a ver por qué. A mí me gusta más llamarla la mariposa, pero mucha gente la llama la pajarita. ¿Por qué? Porque este es el dibujo que tenemos que hacer. Bien, entonces, en primer lugar tenemos que ver los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este sería el segundo, este sería el tercero y este último el cuarto. ¿Sí? De 0 a 90 grados, 90 es el primer cuadrante. De 90 a 180 estamos trabajando en el segundo cuadrante. Y de 180 a 270 en el tercer cuadrante. Y de 270 a 360, que volvemos a dar un giro. Un giro 360 grados. 360 grados. ¿Sí? Bueno, pues eso sería el dibujillo. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Y luego es muy importante ver el signo del coseno y el seno y la tangente en el primer, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Bueno, este es el primer cuadrante, decíamos, ¿no? Sí, si nos damos cuenta, esto es el eje y de toda la vida, ¿verdad? Y esto sería como el eje x. Si nosotros miramos ahora nuestra calculadora, vemos que el seno no pone seno, sino bien en inglés, pone sin. ¿Por qué pone sin? Porque el seno es el eje y. Yo eso es un truco que utilizo. Luego vamos a ver. Aquí en el primer cuadrante, el coseno, ¿cómo es? En el primer cuadrante, el coseno es, la x aquí es positiva, pues el coseno es positivo. ¿El seno cómo es? El seno es, la y en el primer cuadrante es positiva, ¿no? Va para arriba, positivo. Y la tangente es positivo, partido positivo, es decir, seno partido coseno más por más, positiva. Bien. Bueno, el segundo cuadrante. Vamos a ver el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es este de aquí. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que el eje y va para arriba. Luego, ¿el seno cómo es? El seno es positivo. Positivo, muy importante. ¿El coseno cómo es? Pues ya estáis pensando todos que el coseno está en este lado de aquí. Y ese es el lado negativo del eje x. ¿Lo veis? Voy a dibujarlo aquí. ¿Sería? ¿Sí? Ahí lo veis. ¿Vale? Pues el coseno es negativo. ¿Y la tangente cómo va a ser? Pues más por menos. Menos. Bien. Bueno, y ahora, el tercer cuadrante. El tercer cuadrante, el coseno, primero el seno, siempre mejor. Yo prefiero hacer el seno, coseno y tangente. ¿El seno cómo es? El seno es hacia abajo. El eje y va hacia abajo. Luego el seno es negativo. El coseno x está aquí. También es la zona negativa del eje x. Luego, menos por menos, más. Y el cuarto cuadrante, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, un poco aburrido esto que os estoy explicando. Pero es que tiene que dar muy claro los signos de cada relación trigonométrica en cada cuadrante. Aquí el seno, el seno va para abajo, ¿no? Sí, luego el seno es negativo. El coseno estamos en la zona positiva del eje x positivo y la tangente es negativa. Bien. Pues nosotros ahora ya sabemos siempre cómo es el seno y el coseno. Voy a borrar esto de aquí antes de nada. Sabemos ya cómo es siempre el seno y el coseno en cada cuadrante. Ahora, a partir de ahora, ya lo sabemos. Sin tener que aprenderlo de memoria. Creo que aprender de memoria, que tenga una buena memoria, pues que lo aprenda de memoria. Pero el que no, como yo, pues me da suerte y a tener que inventarse truquillos para poder resolver esto. Bueno, voy a coger el boli rojo y vamos a ver. Yo siempre digo, ahora vamos a ver este ángulo de aquí. Esta zona de aquí. Aquí estamos en la zona alfa del primer cuadrante. Ahora vamos a explicar otra cosa muy importante. Esto sí que es importante, ¿eh? Porque podemos aprenderlo de memoria, seguramente sí. Pero bueno, aquí habría que tener una memoria de elefante. Así que hay que entenderlo, ¿vale? Entenderlo. Y es bastante. Al principio a lo mejor puede costar. Así que ahora sí que exijo concentración. Bueno, este cuadrante de aquí es alfa. ¿Vale? Este otro cuadrante de aquí, decíamos que esto era 180. Y es 180 menos el cachín este de aquí, que es el ángulo alfa. Aquí nos encontramos con 180 menos el cacho alfa, 180 menos alfa. Aquí todo lo contrario. Tenemos 180, que es esto, más este otro cacho de aquí. Luego aquí vamos a poner 180 más alfa. ¿Verdad? Bien, sí. Y aquí, ¿qué es? Tenemos dos formas de mirarlo. Que es una vuelta entera menos un cacho, es decir, 360 menos alfa. O hay gente que dice, pues 0 menos alfa, luego es menos alfa. Daría exactamente lo mismo, porque 360 menos alfa y menos alfa es lo mismo. Bien, bueno, pues después de este error vamos a ver para qué narices he hecho esto. Lo he hecho porque hay una serie de fórmulas en trigonometría que debemos saber, que son bastante complicadas de aprender. Pero ya veréis cómo es facilillo, facilillo, facilillo. Bien, entonces a mí me dicen, bueno, ¿tú cuánto vale el seno de 180 menos alfa? La fórmula. Hostia, es por la seno... Una locura, no me acuerdo, pero es muy fácil. ¿Vale? Porque aquí tenemos 180 menos alfa. ¿Lo veis? Es esto de aquí. De aquí que decíamos que el seno era positivo. Luego va a ser igual a más el seno de alfa. Oye, tampoco es tan difícil. Venga, el coseno de 180 menos alfa. ¿Qué va a ser igual? A menos... ¿Eh? Daros cuenta que estamos en el segundo cuadrante. Coseno de alfa. Bien, y la tangente de 180 menos alfa... Uy, ese alfa. ¿A qué es igual? Pues a menos la tangente de alfa. Y estas tres fórmulas vienen en todos los libros de matemáticas donde se estudia la teometría. Y tenemos la opción de aprendérnosla o saber su demostración que no es tan complicada. Como acabáis de ver. ¿Y para 180 más alfa? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a ver. El seno de 180 más alfa. Ya estáis pensando todos que es el menos seno de alfa. Sí, menos seno de alfa. ¿Y el coseno de 180 más alfa? Pues sí, tenéis razón. Es menos el coseno de alfa. Menos el coseno de alfa. Porque estamos en el tercer cuadrante. Y la tangente de 180 más alfa es igual a menos tangente de alfa. Y estas tres fórmulas también aparecen en todos los libros de teometría. Y vamos a ver otras tres fórmulas más. Por ejemplo, las de menos alfa que son las que se trabajan. Es decir, yo voy a hacer con menos alfa. Pero sería exactamente igual con 360 menos alfa. Lo que pasa es que esto se trabaja más comúnmente. Entonces, lo voy a hacer así. Por ejemplo, yo digo, ¿cuánto vale el seno de menos alfa? Pues es igual a menos el seno de alfa. Mira que bien. ¿Cuánto vale el coseno de menos alfa? Pues es igual a más el coseno de alfa. Bueno, más o solo un play llanamente y coseno de alfa. ¿Y cuánto vale la tangente de menos alfa? Pues la tangente de menos alfa es menos la tangente de alfa. Y tenemos ahí otros tres bicharracos de fórmulas que son bastante difíciles de aprender. Y, sí, ¿lo veis? Bueno, pues voy a hacer, ahora que voy de sobrado, el de 360 menos alfa. Total, ya que estamos, los vamos a hacer. Seno de 360 menos alfa, aquí es igual a menos el seno de alfa. El coseno de 360 menos alfa es igual a menos, no, más, ya me equivocaba, ¿verdad? Coseno de alfa. Y la tangente de 360 menos alfa es igual a menos, ¿verdad? La tangente de alfa. Y estas son las relaciones trigonométricas con respecto al primer cuadrante. Bien, habéis visto, vamos a subrayar esto también. Bueno, aquí tengo poco espacio en casa, hacerlo más espaciado. ¿Lo habéis entendido? Sí, no puede haber ninguna duda, ¿eh? Porque esta es un 12 fórmulas, se utiliza muy a menudo en trigonometría. Y ya habéis visto, en el anterior vídeo no sé cuántas fórmulas vimos, 10, ¿sí? En este hemos visto 12. Luego estamos empezando con las fórmulas trigonométricas, ¿eh? Entonces, cuantos más las entendamos, menos tendremos que memorizar. Porque el cerebro, mucho no puede, no mucho nada de sí. Así que, vale, entenderlo, ¿eh? Que yo creo que es fácil entenderlo y demostrarlo. Y si queréis aprenderlo en memoria, pues allá vosotros, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo en el que vamos a resolver ecuaciones trigonométricas sencillas de calentamiento. Los dos siguientes vídeos van a ser ecuaciones chollo, ¿eh? Y luego ya vamos a lo interesante y divertido. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.